Tras los hechos de violencia registrados este miércoles 26 de febrero en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseguró que existen personas que quieren violentar la máxima casa de estudios del país. El rector indicó que es legítimo el movimiento feminista que encabeza la exigencia de mujeres para frenar la violencia sexual que se vive en los diferentes planteles de la universidad. Sobre el paro que aún existe en diversos planteles, Graue comentó que se han atendido todos los pliegos petitorios de acuerdo a la normatividad, por lo que confió que pronto se tendrá una resolución.